Saludos, buenas tardes. Hoy seguimos con la mirada puesta en Berlín, donde Fruit Logística celebra su segunda jornada de intenso trabajo, ya que después del parón por la pandemia esta cita ha vuelto con mucha intensidad. Almería es toda una potencia en el sector hortofrutícola, que año tras año lidera las exportaciones agroalimentarias en Andalucía, con cerca de 3 millones de toneladas y ventas al exterior por un importe cercano a los 3.500 millones de euros. Cifras que demuestran la fortaleza del sector y que obligan a las administraciones públicas a apoyar también a las empresas que participan en la feria. Hoy de nuevo Interalmería está en la Mese de Berlín, así que saludamos a nuestro compañero Rafa López. Buenas tardes, Yandira. Efectivamente, segundo día de este Fruit Logística 2022, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo. Como no podía ser de otra manera, Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta Andalucía apoyando al sector agrario almeriense. Decir un dato, el de la Junta Andalucía, el que se ha presentado aquí con Extenda, con récord de exportaciones, más de 600 millones de euros el pasado mes de enero, en diferencia un 5,7% con el mes del año anterior. También importante el Ayuntamiento de Almería, que ha destacado una vez más el músculo que tiene el sector agrario almeriense, justamente aquí en Berlín. El Ayuntamiento continúa apoyando a las empresas almerienses presentes en Fruit Logística, un apoyo que este año se ha hecho más especial y en el que se ha reconocido el esfuerzo realizado por el sector primario durante los momentos más duros de la pandemia, en los que no faltaron productos frescos en los supermercados. Hay que dar un aplauso a todos los agricultores en general, a todas las empresas auxiliares que viven y están en torno a la agricultura, porque se han vivido momentos muy duros y lógicamente yo creo que ahora estamos en un tiempo en el que parece que se están retomando todas las tradiciones y bueno pues una de las tradiciones es asistir a esta Feria Internacional de Berlín. Y aunque aún queda mucho tiempo hasta el mes de agosto, Almería ya se prepara también para vivir una feria lo más normalizada posible. Así ya se han publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento las bases y la documentación necesaria para optar a la licitación de las parcelas del recinto ferial y los ambigos de la Feria del Mediodía. Tras reunirse con feriantes y hosteleros el Ayuntamiento ha sacado un pliego que responde a sus necesidades y peticiones y que busca mayor objetividad en la valoración. De este modo se reduce el peso de la oferta económica al 30%, se valora la proposición de descuentos por volumen, la integración de colectivos vulnerables o la digitalización de servicios. Las ofertas se pueden presentar hasta el 19 de abril a las 2 de la tarde. El plazo ya está abierto y la fecha límite de presentación de ofertas concluye el próximo 16 de abril a las 14 horas. Un procedimiento que se pone en marcha después de que desde el área hayamos mantenido en numerosas ocasiones reuniones con las organizaciones de feriantes y hosteleros con el objeto de escuchar sus necesidades y peticiones. Hemos sido muy sensibles con las peticiones de los feriantes, puesto que es uno de los sectores que más ha padecido los efectos colaterales de las medidas sanitarias que ha exigido la pandemia en estos últimos dos años. Con lo cual, una de las novedades es precisamente que hemos reducido al máximo de peso la oferta económica en la licitación que se queda restringido a un 30%. Como hemos avanzado, el sector hortofrutícola almeriense sigue mostrando su fortaleza en fitlogística, una feria en la que están presentes empresas de más de 80 países y por la que están pasando miles de visitantes estos días. Almería, además de liderar las exportaciones del sector agroalimentario andaluz, con casi 3 millones de toneladas y una cifra de negocio cercana a los 3.500 millones de euros, también es exponente claro de la innovación y la investigación, pilares en los que se sustenta el futuro del campo almeriense. Y volvemos de nuevo a Berlín con Rafa López, que está acompañado por la delegada territorial de Agricultura, Aranzazu Martín. Buenas tardes, Yandira. Efectivamente, como tú bien comentas, nos encontramos en este segundo día de la Feria Free Logística 2022, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo, dos años sin celebrarse. No podía faltar a la cita la Junta de Andalucía. Se encuentra con nosotros hoy la delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería, Aranzazu Martín. Arancha, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Como no podía ser de otra manera, no podía faltar a la cita la Junta de Andalucía, la delegación de Agricultura apoyando al sector agrario almeriense. Hombre, sin lugar a dudas, porque además, precisamente, Extenda, a través de la Junta de Andalucía, a través de Extenda, pues apoya en torno a unas 50 empresas del sector y de ellas, bueno, pues más de una decena son de la provincia de Almería, con lo cual, bueno, como siempre, pues se nota la fortaleza y es verdad que, bueno, han sido momentos muy complicados. No sabíamos muy bien si esta feria finalmente íbamos a poder desarrollarla. Es verdad que eso ha roto los planes de muchos de nuestros empresarios, que no han montado stand, pero es verdad que, de alguna forma, están todos presentes, porque el que no haya montado stand, aunque sea lo que lo han hecho muchos, bien a través de Extenda o bien es de forma individual, pero está en prácticamente todo el sector aquí. Venimos también de presentar otra cuestión con COEPAR, es decir, está Almería más viva que nunca, la Junta de Andalucía y nuestras frutas y hortalizas, como no puede ser de otra forma. Lo que está claro es que, al no ser la misma fecha que normalmente siempre se hace en el mes de febrero, en el mes de abril ha restado un poco. ¿Qué te ha parecido en sí y qué te comentan los agricultores, los empresarios, en el cara a cara? Pues que están encantados y que tenían que hacerlo, porque al final, es verdad que, como muy bien ellos dicen, las relaciones comerciales se basan en la confianza y la confianza, pues la verdad es que lo da mucho la presencialidad. Hay cuestiones que se pueden resolver por videollamadas, pero otras que aprovechan precisamente para limar algunas cuestiones de los contratos. Es verdad que ya muchos de ellos ya han cerrado su campaña para el ejercicio que viene, pero bueno, lima muchas cuestiones, asperezas y bueno, al final, para ellos es bastante beneficioso porque ven a todos sus clientes de toda Europa y es una cita imprescindible para todo eso. Y nosotros, hablando con ellos, lo que le estamos también es siguiendo animando, sobre todo al sector de Almería, porque estamos de enhorabuena, tenemos nuestro polo de innovación, de la agricultura, sabemos que Almería va a ser el referente agrícola en materia de innovación, lo decidió el presidente de la Junta de Andalucía y la apuesta, vamos, decidida de nuestra consejera, un polo que además, bueno, pues ya el otro día se presentaba el Smart Green Coup, que va a ser en el edificio, antiguo edificio de Correo, que todos nuestros almerienses van a poder disfrutar del esplendor de la agricultura en pleno centro de Almería, con una apuesta de 10 millones de euros que va a tener por parte de la Junta de Andalucía, 7 millones y medio para la construcción del edificio y el resto para el equipamiento, que vamos a llevar a cabo la plataforma de comercialización conjunta que la vamos a presentar en Almería, la presentaremos. Y bueno, yo creo que va a ser un revulsivo porque, como digo, vamos a poder mostrar desde el corazón de Almería lo que se hace en toda Andalucía, pero sobre todo muy especialmente en la provincia de Almería. Y lo importante también es decir la situación en la que las exportaciones están siendo cada vez mayor, 600 millones de exportaciones, diferencia de un 5 y pico por ciento con respecto al año anterior. Sí, la verdad es que, bueno, además como hemos visitado con la Junta de Andalucía, bueno, pues otras muchas empresas, ¿no?, del sector agrícola y agroindustrial de Andalucía, bien sean los espárragos, bien sea el aceite, bien sean otros tomates, no distintos a los nuestros, pero es verdad que la fortaleza de Almería es indiscutible, que las cifras las están elevando nuestras exportaciones agroalimentarias y que dentro de la exportación agroalimentaria de la que está tirando del carro es precisamente la provincia de Almería. Por lo tanto, muy orgulloso porque además aquí, insisto, seguimos vendiendo lo que mejor sabemos, sabemos vender calidad, sabemos vender innovación y nos falta planificar meridianamente un poco mejor y yo creo que no somos imparables, ¿no? Y aquí precisamente se está demostrando porque además cuando visitas otros países que además vienen muy fuertes, que también ven pimientos, que también ven tomates, que ven muchos productos que nosotros tenemos, decimos, madre mía, ¿cómo es posible que compitamos, no? Y lo hacemos, lo hacemos y como digo, muestra de ello es esta feria y siguen siendo los clientes que tenemos en el resto de Europa. Ya la última, simplemente la apuesta que hace el presidente de la Junta de Andalucía por la provincia de Almería, lo has comentado con el Polo de Innovación Agrícola, pero también siempre al lado del agricultor en esta tormenta perfecta que se ha creado con la pandemia, con la guerra, con la subida de precios, la subida de costes y siempre apoyando como no puede ser de otra manera. Sí, indudablemente los costes de producción agrícola, a pesar de que hemos tenido, tenemos una campaña de precios yo creo que relativamente buena, es verdad que tenemos el precio del calabacín, de la berenjena, del pimiento y también de nuestro tomate que está muy bien, pero es verdad que los costes de producción pues han mermado esa rentabilidad del agricultor, pero claro, aquí hay varias cuestiones, tenemos que seguir reivindicando una doble tarifa eléctrica para nuestros agricultores, para nuestros regantes y nosotros seguir apoyando como no puede ser de otra forma como lo estamos haciendo, a través de la convocatoria de subvenciones de regadío para la eficiencia en materia de regadío, a través de las convocatorias de modernización, a través de las convocatorias de incorporación de jóvenes agricultores que para este año van a ser 30 millones frente, perdón, 80, frente a los 30 millones que se convocaban anteriormente y yo creo que nuestra apuesta es decidida con esas medidas y todo eso, si lo metemos en un cubo en el centro de Almería, pues ya hacemos un cóctel perfecto pues para mostrar, como digo, esa grandeza que tenemos. Muchísimas gracias Arantxa por atendernos y por apoyar como siempre al campo almeriánse. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, nada más, Yandira, esta ha sido la declaración de la Delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía, como siempre, hablando de ese polo de innovación agrario que en breve podrá estar en la capital almeriense, en el mismo corazón de Almería. Muchas gracias Rafa López y de la Junta de Andalucía a la Diputación, que es otra de las instituciones que desde Berlín están reconociendo ese esfuerzo y ese trabajo por la mejora permanente que hace el campo almeriense. La Diputación no podía faltar a esta cita después de estos años de pandemia para reconocer el trabajo de los agricultores, para reconocer el trabajo de esas familias almerienses que siguen innovando, investigando, con muchísima trazabilidad en sus productos, siendo muy eficientes en el tema de los consumos eléctricos, de agua. Yo creo que es uno de los potenciales que tiene nuestra agricultura, especialmente la capacidad, y aquí se ve la capacidad de adaptación que tienen siempre demandando un producto, ofreciendo un producto que te demanda el mercado europeo. Y en medio de cifras récord de exportaciones, el puerto de Almería ha aprovechado la cita de Berlín para reivindicar su espacio dentro de una ruta comercial marítima. Tengo ganas de hacer algo de lo que llevo tiempo y no puedo lograr, que hacer una ruta marítima aprovechando hoy la autopista del mar para hacerla tanto con el puerto de Siete como con el puerto de Pormo en Inglaterra. Yo espero que pronto podamos verla, pero llevamos ya mucho tiempo trabajando en este asunto. Hay reuniones con navieras, hay reuniones con transportadores y lo que hace falta es que haya un poco de tranquilidad también en las cuestiones con respecto al transporte y podamos lograr lo que creo que será bueno para Almería. Sabemos que muy pronto con la huella de carbono va a ser un problema, se va a exigir muchísimo. Los atascos que hoy está habiendo a nivel de tráfico son muy fuertes, por lo tanto eso puede evitar, esto no es ir en contra del camión, al revés, yo complemento más, pero lo que puede hacer es facilitar ese transporte. Agosto aún queda lejos en el horizonte, pero el Ayuntamiento ya mueve el engranaje para poder organizar una feria lo más normalizada posible tras dos años en blanco. Ya han salido a licitación las parcelas de los puestos del recinto ferial y de los ambigus de la feria del mediodía, un proceso en el que se han contemplado las propuestas y las necesidades de feriantes y hosteleros, dos de los colectivos más afectados en estos años de pandemia. Entre las novedades del nuevo pliego destaca el menor peso de la oferta económica, que se reduce al 30%, lo que facilita el acceso a nuevos empresarios, la valoración de ofertas por volumen que permitan más facturación y mayor ahorro para quienes visiten la feria, la digitalización de servicios de pago o la mejora de las condiciones medioambientales o de la accesibilidad, entre otros. El plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 19 de abril a las dos de la tarde. Bueno, pues ya se encuentra en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería las bases de la documentación necesaria para optar a la licitación de utilización de uso común especial de los terrenos de dominio público local, consistente en la instalación y explotación de las parcelas del recinto ferial y ambigus de la feria de mediodía, con ocasión de la feria y fiesta de Almería de 2022. El plazo ya está abierto y la fecha límite de presentación de ofertas concluye el próximo 16 de abril a las 14 horas. Un procedimiento que se pone en marcha después de que desde el área hayamos mantenido en numerosas ocasiones reuniones con las organizaciones de feriantes y hosteleros con el objeto de escuchar sus necesidades y peticiones. Hemos sido muy sensibles con las peticiones de los feriantes, puesto que es uno de los sectores que más ha padecido los efectos colaterales de las medidas sanitarias que ha exigido la pandemia en estos últimos dos años. Con lo cual una de las novedades es precisamente que hemos reducido al máximo de peso la oferta económica en la licitación que se queda restringido a un 30%. Más cerca nos queda la Semana Santa, para la que ya está todo prácticamente preparado a la espera de que la climatología nos dé un respiro y nos permita disfrutar de una semana de desfiles profesionales en la calle. El Ayuntamiento ya tiene prácticamente terminado el montaje del vallado y de las zonas de sillas de la carrera oficial, un recorrido que este año cambia y que se iniciará en el Paseo de Almería a la altura de Rueda López, para continuar por General Tamayo, Calle Gravina, subir por la calle Real hasta Eduardo López y desde ahí culminar en la Plaza de la Catedral. En la carrera oficial se colocarán más de 2.000 sillas y habrá espacios habilitados para personas con movilidad reducida, además de personal de seguridad, azafatas y asistentes que garanticen que todos podamos disfrutar de esta Semana Santa. Hemos aumentado los puntos de emisión de Interalmería, de nuestra televisión municipal, para que el seguimiento en televisión de aquellas personas que por los motivos que sean no pueden disfrutarla en vivo, pero puedan verlo también en vivo desde casa, a través del canal de Interalmería, para que tengan la mejor calidad. Hemos hecho también ese esfuerzo. Hemos aumentado el número de vigilantes de seguridad, hemos aumentado el número de azafatas, precisamente para que acomodara el mayor número posible de personas en silla. Y, en definitiva, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo titánico, un esfuerzo titánico entre todos, entre el Ayuntamiento, entre las hermandades, a las que yo le quiero agradecer su colaboración, su siempre disposición y su esfuerzo durante todo el año, para que esto sea una realidad, para que los almerienses y las personas que nos visitan podamos disfrutar durante una semana de ese enorme y magnífico trabajo que durante todo el año ellos realizan de manera totalmente altruista. Esta Semana Santa, además de disfrutar del centro y de los desfiles profesionales, también contaremos con el plan de playas activo. Desde el jueves santo, los arenales de la capital, desde San Miguel a la Almadraba, tendrán socorristas. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Cooperación 2005 los servicios de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas de la capital por un importe superior a los 871.000 euros, una medida que se adelanta para ofrecer este servicio desde esta misma Semana Santa. El objetivo de este contrato es dar ese servicio ampliado que se propuso el equipo de gobierno y que era una demanda también de los usuarios desde Semana Santa hasta el primer fin de semana de octubre durante el 2022 y el 2023. Se establecían como cinco ámbitos temporales en este contrato o temporadas a partir de Semana Santa. Las desgloso un poco. El primer ámbito temporal es desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección en horario ininterrumpido de 12 a 19 horas. Desde mayo a mediados de junio los puestos de socorrismo abrirán los fines de semana de 12 a 7 de la tarde, al igual que desde mediados de septiembre hasta el mes de octubre. La temporada alta se extenderá desde el 15 de junio al 15 de septiembre y contempla la prestación del servicio de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 12 a 8 de la tarde. Este contrato, hemos hablado ya de él, pero lo recuerdo, la prestación de los servicios de vigilancia de la seguridad de los usuarios en las playas, rescate en el mar, asistencia de primeros auxilios, asistencia social e información al usuario. Este contrato incluye también, es la puesta a punto, el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de las instalaciones asociadas a todo este tipo de servicios que les he comentado, como las casetas de salvamento, los puntos de vigilancia, o sea, las torres fijas y las torres móviles, embarcaciones, banderas de señalización, materiales necesarios para la vigilancia y para los primeros auxilios. El contrato contempla también un horario especial para la noche de San Juan, cuando los puestos de vigilancia estarán abiertos desde las 8 de la tarde a las 2 de la madrugada. Con este plan se desplegarán 30 socorristas para garantizar la seguridad en las playas del término municipal. La Escuela Municipal de Música de Almería contará con una escuela audiovisual a partir del próximo curso. La productora Dos Lúmenes será encargada de dirigir este nuevo ciclo académico con el que los alumnos podrán formarse en áreas diversas y al mismo tiempo complementarias, redes sociales, fotografía, vídeo o diseño. Esta formación se recibirá durante dos cursos académicos en grupos reducidos de un máximo de 10 alumnos. Desde los 16 años se puede solicitar la matriculación y no existe límite de edad. El objetivo de la escuela es que se formen técnicamente para un perfil profesional cada vez más demandado por las empresas. Todo lo que sume, en este caso, esta nueva iniciativa, la cual todos tenemos muchísima esperanza y creemos que es positivo, me reitero, para que la escuela siga creciendo y para dar oportunidad a salidas profesionales a la gente del sector técnico y audiovisual de Almería. Que puedan llevar las redes sociales de una empresa, que sepan grabar un vídeo, un expo publicitario, que sepan si tienen que sonorizar un evento más o menos de ayudantes de sonido, de iluminación, que sepan llevar varias áreas como el diseño de una empresa que no hemos dado cuenta desde que llegó la pandemia, incluso antes, que ahora hay que ser multidisciplinar porque al final hay un cliente concreto que nace de hace 6-7 años, son empresas más modestas, más pequeñas, que creen que necesitan cierto detalle en el marketing, cierto detalle en el diseño de sus páginas, de sus redes sociales, de generar vídeos, de generar todo tipo de contenido y que nosotros queremos formar a los alumnos, a los estudiantes, para que sean autosuficientes y que sean capaces de poder desarrollar todas estas áreas de la producción audiovisual. Y hoy ha hecho escala en el puerto de Almería el primero de los cuatro cruceros que atracarán en nuestra ciudad durante este mes de abril. Se trata del Hanseatic Nature, un barco de la naviera Hapagjoid, de los considerados aventureros, ya que realiza rutas por la Antártida, el Amazonas y los fiordos chilenos. El Hanseatic Nature ha llegado a Almería a las 7 de la mañana procedente de Sevilla y estará en el Muelle de Levante hasta las 10 y media de la noche, cuando zarpará hacia Murcia. En el viajan casi 200 pasajeros que han realizado una ruta por la Alpujarra y que también han aprovechado la escala para visitar nuestra ciudad. Al ser la primera vez que este buque atraca en Almería, se ha realizado un acto de bienvenida con intercambio de metopas, en el que ha participado el concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez. Aunque parece que hoy ya sale el sol, el temporal de frío, viento y lluvia que hemos tenido en los últimos días ha hecho estragos en nuestro litoral. La Dirección Provincial de Costas ha realizado una inspección, notificando daños en numerosas playas, principalmente erosión y pérdidas de arena. En la capital, la playa del Pérdigal es la que registra más daños, mientras que en Níjar los arenales de los núcleos urbanos de San José, Agua Amarga y Las Negras son los que más han sufrido el temporal. En Poniente también han sufrido erosión y pérdidas de arena las playas de Agua Dulce y de la urbanización de Roquetas de Mar, mientras que en Levante los más afectados han sido los arenales de Vera, Garrucha y Cuevas de la Almanzora, donde también ha habido daños en chiringuitos y en paseos marítimos. E indignación de la Mesa del Ferrocarril de Almería por un nuevo desplante de Adif. Se reunirán con la entidad homónima de Granada sin haber mantenido ningún encuentro con ellos en Almería, pues Almería aún no ha recibido ninguna información de los planes de conexión ferroviaria entre Almería y Granada. Bueno, pues que por parte de Adif haya visitado la provincia de Granada en tres semanas dos veces, pues la verdad que de la Mesa del Ferrocarril lo conseguimos totalmente inaceptable. La reunión con Adif es para contar a la Mesa de Granada el anteproyecto de las obras de conexión del ferrocarril entre las dos provincias. Entonces, bueno, es un encuentro donde la sociedad civil de Almería debería estar. Tenemos todo el derecho del mundo a informarnos y a saber cuáles van a ser los detalles, porque en el avance que hizo la presidenta de Adif en Granada hace tres semanas, pues lo que apuntó, la verdad que no nos gusta. Siguen pensando en la misma plataforma que tiene a 125 años y con esa conexión ferroviaria, la alta velocidad, pues va a ser una quimera. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Almería ha evaluado hoy los diferentes riesgos psicosociales a los que están sometidos los trabajadores del sector del manipulado. Técnicos de prevención, empresarios y gestores de recursos humanos han participado en una jornada realizada en la sede de Cajamar. El sector del manipulado tiene 25.000 trabajadores en la provincia y aunque ya se han mejorado las condiciones laborales en algunas empresas, aún queda camino por recorrer. Jornadas partidas, posturas estáticas, movimientos repetitivos y una cadena de trabajo que nunca para sometida a mucho estrés. Existen soluciones que no repercuten en la productividad y el objetivo es que se apliquen en todas las empresas del sector. Es una fuente importante en la economía de Almería y por supuesto los riesgos psicosociales contribuyen a la productividad y contribuyen a los accidentes de trabajo, es decir, el tema del acoso, el tema de los horarios, el tema de diversos factores que pueden influir negativamente en el rendimiento del trabajo y además contribuir a que existan lesiones físicas y accidentes laborales, sí, es necesario. La evaluación psicosocial, al fin y al cabo, es una herramienta que va de la mano también de los planes de igualdad y demás normativa como convenios colectivos y reforma laboral, etc. Pues precisamente para eso, para mejorar las condiciones laborales, la organización del trabajo en la empresa, la satisfacción de los empleados, el clima laboral. Entonces queremos animar a nuestras empresas a hacer esas evaluaciones sin miedo porque muchas veces las medidas que resultan ya las tienen implementadas y ni siquiera lo sabían. Entonces hacerles un seguimiento para ver que se están obteniendo los resultados deseados. Entonces si hubiera una rotación sería mucho mejor porque no es lo mismo estar si tú estás en una mesa de estrio y estás totalmente así, cuando te agachas te puede arrear lo que se suele decir una lumbargia bastante grande. Eso es una de las reivindicaciones. Otra reivindicación a la hora de venga, vamos, venga, vamos, rápido, rápido. Yo creo que el género queremos que todo salga muy bien, ¿no? Y no se puede hacer todo venga, 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 deprisa, kilos, kilos, kilos. Y hoy hemos asistido a un espectáculo de cocina en vivo del chef almeriense Tony García que ha querido hacer una demostración de alta cocina con productos 100% naturales de nuestra provincia. Lo ha hecho en el transcurso de una jornada organizada por la Asociación Albelal con la que se fomenta el uso de productos cercanos de nuestra tierra tanto para el consumo particular como para la hostelería. Como siempre Tony García ha dibujado un paisaje en sus platos utilizando ingredientes como el aceite picual, aceitunas, almendras y pistachos ecológicos además de vinos de Almería. Un modo de difundir el placer de una gastronomía sostenible. La Asociación Albelal promueve este tipo de proyectos de experiencia y para dar a conocer los productos regenerativos del territorio albelal de agricultores y ganaderos que practican prácticas regenerativas. Son prácticas que mejoran el suelo, mejoran la biodiversidad, pero que además tejen redes, hacen que los agricultores y los ganaderos se unan en un movimiento de restauración del paisaje. Concretamente este proyecto que se llama Destination Albelal está apoyado por la Fundación de TUI, TUI Care Foundation y tiene como objetivo promover un destino turístico en las zonas rurales. Es decir, que los turistas tengan la posibilidad de visitar una finca agrícola de agricultores y ganaderos que ellos mismos enseñen sus productos y sus fincas y que además puedan degustar allí mismo los productos. Además colaboramos con cocineros, con chefs, con restaurantes para que incorporen dentro de sus cartas, de sus menús, todos estos productos para darle valor y que al final el propio agricultor y productor también reciba una compensación por su trabajo, por ese esfuerzo que hace de restauración de paisaje. Y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.